Hola Youtube Frikis, bienvenidos a este N cosas número 256, comprar calzoncillos. Bien, ya hemos hablado en otros N cosas de comprar pantalones, de comprar camiseta, y como no podía ser de otro modo, hoy toca hablar de los calzoncillos. Os dejo los N cosas a los otros por aquí abajo. Tenéis que saber que me encanta comprar calzoncillos, es más, me encanta comprarme calzoncillos molones. Hasta tal punto que estando en Alemania, vi unos calzoncillos de los Angry Birds, que esto ya creo que ya lo he contado, si lo he contado, perdón, si no sigo con ello. Entré en un H&M, vi unos calzoncillos de los Angry Birds, me encantaron, y aunque eran para niños de 15 años, de 15 años alemanes, tened en cuenta que son muy grandes los cabrones, pues aún así me la compré y todavía los sigo usando. Eso sí, voy un poco apretado, lo hay que decirlo, pero bueno, todo sea por llevar unos calzoncillos de los Angry Birds. Y ahora que lo pienso, hace mucho que no compro calzoncillos, creo que voy a comprar alguno. Y nada, si tú también te vas a comprar unos calzoncillos, o si eres una mujer, si te vas a comprar unas bragas, yo es que bragas no me suelo comprar, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete, por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal. ¡Suscríbete al canal!